Bienvenidos a Metrópolis, ¿cómo están? Yo me encuentro feliz de empezar el programa y de compartirlo con todos ustedes. Les cuento que los chicos de Metrópolis se fueron a Cerro de Pasco para disfrutar de todas las maravillas y sobre todo de ver cómo era el festival más importante que se realiza en esta parte de nuestro país. El Royal Tour Guayay 2013 se realizó con muchísimo éxito al pie del Bosque de Piedras y congregó a muchísimos turistas nacionales y extranjeros. Los chicos de Metrópolis estuvieron en el Santuario Natural, considerado una de las siete maravillas del Perú. A lo largo de los 17 años que se viene desarrollando el Rural Tour Guayay 2013, en el presente año el objetivo principal es de promocionar el turismo, la misma que se adoptó desde el primer año cuando se inició el desarrollo correspondiente en el Bosque de Piedras, pensando como una de las siete maravillas del Perú y actualmente ya catalogado. Cada mes recibe una buena cantidad de visitantes en el aspecto turístico y esto hace potencialmente que en el presente año y la que se viene en el 2014 pueda ser de más relevancia para el sector turismo y así incrementar la visita correspondiente. Los visitantes en el presente año al visitar Guayayay hay miles de actividades que desarrollar, conocer un poco más de la gastronomía guayayina, conocer los campos como es el Bosque de Piedras, los animales los cuales se exponían en este hermoso festival y hacer que conjuntamente con las presentaciones artísticas pudieran vivir un momento maravilloso, vivir una nieve fantástica la cual se ha vivido en estos días, vivir esta naturaleza en la cual estamos viviendo a más de 4.380 metros sobre el nivel del mar. Más que visitar también el Bosque de Piedras, flora, fauna y muchos atractivos turísticos más, en este año vivimos algo muy increíble como la nieve, la granizada y algo que para los visitantes, a quienes visitan por primera vez Guayayay, fue mágico poder estar en ese majestuoso Bosque de Piedras y poder vivir la nieve, a quienes lo disfrutaron, felicitaciones y esperemos que vuelvan pronto para vivir nuevas experiencias en el Bosque de Piedras de Guayayay. El Bosque de Piedras está ubicado en el distrito de Guayayay, en la provincia y departamento de Pasco, a 4.310 metros sobre el nivel del mar. Constituye un importante atractivo turístico con más de 4.000 formaciones rocosas que parecen gigantescos perfiles humanos y también tienen formas de animales. Nos encontramos en el centro poblado de Canchacucho, del distrito de Guayayay, aún aproximadamente a 4.310 metros sobre el nivel del mar. Estamos en este momento en la ruta 2 que conduce a los Bosques de Piedras de Guayayayay. El Bosque de Piedras es una formación geológica que tiene aproximadamente más de 60 millones de años, y eso es lo que atrae al mundo, lo impresionante que vemos figuras como el oso, como la alpaca, el elefante también, hay figuras como la tortuga, a la imaginación del visitante. Y esto pues en verdad es prácticamente un patrimonio geológico que nosotros aquí en Pasco poseemos. Sí, justamente esto se viene desarrollando como una estrategia de promoción turística, el Rural Tour desde hace ya 16 años atrás, en el cual ya vienen visitantes miles, tanto a nivel nacional, internacional, turistas, que vienen a apreciar este maravilloso regalo de la naturaleza. El día de hoy ha caído nevada a las 2 de la tarde, nos maravilla, en un tiempo en el cual no sucede así. Y bueno, de alguna forma un poco que también preocupa, pero sin embargo los turistas se han quedado asombrados, en la mañana estaba soleando y a mediodía comienza a nevar y más tarde comienza nuevamente a asolear. Esto es un cambio climático que tenemos que acostumbrarnos, creo, porque lamentablemente los países industrializados han hecho daño a nuestro planeta. Nosotros los pasqueños invitamos a todos los que nos están viendo, Metrópolis puede venir a Cerro de Pasco, de Cerro de Pasco a 40 kilómetros, están estos maravillosos bosques de piedra de Guayay, van a tener la gratitud de nosotros de recibirles, porque en verdad nosotros nos sentimos muy contentos cuando vienen turistas tanto de Lima, del extranjero, entonces quedan invitados amigos de Metrópolis venir a Guayay. Una de las tradiciones en Guayay es realizar un pago a la tierra antes del Rural Tour 2013. Este brindis con la Pachamama se hace para que todo salga bien y sea un éxito. En el ritual del pago a la Pachamama que hicimos el día 3 de este presente mes, hacemos en ceremonia a nuestros ancestros, a nuestros apus, para que este evento de la altura tenga acogida, tenga el mejor desarrollo, el mejor desenvolvimiento. El ritual que hacemos pues en favor, a este pueblo para que esta fuerza del Apo haga llegar a nuestros visitantes. En esta ceremonia le brindamos pues todo lo que tenemos acá en Guayay, nuestro afecto, las flores, las velas, las comidas, las frutas, los dulces. Entonces cada persona, por ejemplo, usted puede venir a Guayay, trae su pequeña ofrenda y yo sé que Apo le va a agradecer infinitamente. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque todavía hay más del especial de Guayay, aquí en Metrópolis.